hola qué tal estamos aquí enseñando mostrando casas en día con lluvia o sea que llueve o truene aquí estamos bien nada más que preciosa puerta vamos a ver esta casa está preciosa tiene vista al mar en la terraza vamos a verla ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues cliente contento, ya vieron, la casa está preciosa. Acuérdense, si quieren encontrar algo a su gusto, contáctenme. Por ahora, hasta luego. Adiós. Adiós.